Pasará el Hitorio de San Roque por ser la primera vez que el Nazareno no pisa la calle de nuestro pueblo. La bendita o maldita lluvia, según como se mire, hizo de la suya. Y ni el jueves ni el viernes santo se pudo procesionar. El Nazareno y María Santísima de los Dolores de la capilla no pudieron salir. Eso sí, ellos estaban juntos. La madre arropando a su hijo y el pueblo de San Roque, que allí esperaba, tampoco lo dejaba. Los costaleros eran una piña. La junta de gobierno, promesas, nadie se movía. Entonces, sobre el murmullo general, sobresale una voz que empieza a cantar una saeta. La unidad de gobierno, promesas, nadie se movía. La unidad de gobierno, promesas, nadie se movía. La unidad de gobierno, promesas, nadie se movía. Pueblo mío, cuando pasa por la vez que hay, te contempla el pueblo mío. No sé si dame el viento, nazareno, nazareno, nazareno. Pueblo mío. Eso no se puede explicar. Hay que vivirlo. Es raro el año que por una calza u otra, cuando salgo bajo el baral, ya la emoción me ha envuelto. Ver a compañeros rezando, llorando, porque un familiar ese año falta. Esa promesa que te dice que viene desde Bilbao y hasta que no cumpla, no se va. O esa abuela que te pide que coja su brazo a su nieto de apenas dos años. Que está enfermo y que a los pies de nazareno lo he dicho. Ante estos momentos no tienes palabras. Es el corazón y los sentimientos a los que hablo. Antes de terminar este pregón, me gustaría acordarme de algunas personas que han sido y son importantes para mí. Seguro que alguien se me olvida. Por eso, pido perdón si se me queda alguien en el tintero. En primer lugar, dar las gracias a Juan Delgado por haber hecho un hueco en su apretada agenda y estar hoy aquí presente para deleitarnos en este munir de pregón. Gracias a José Pelado y su esposa Belín, nuestro actual hermano Ayer. A ti, David. A tu hermano Juan. Y, como no, a vuestro padre Antonio. A dos de las personas más importantes de mi vida. Mi primo Moisés y su mujer Ana. Gracias por aguantarme y por ser mi pañuelo y mi alegría de ti. Y, por supuesto, su hija Rosana. Gracias, Chiqui y María, por vuestra entrega diaria. Y a ti, Virginia, por decir siempre sí. A mi primo Juan, por querer tanto al Nazareno y a la cofradía como yo. Viéndote a ti, es como si me vieras a mí mismo con 13 años en él. Gracias a gente como tú, para adelante seguirá hecho. Alfonso, la cofradía te debe mucho. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Ico, por tener. Porque, aunque ahora nuestro distanciamiento es grande, hemos vivido muchas cosas juntos. Momentos inolvidables. Gracias por ello. Gracias a mi primo Juan José por su implicación y compromiso con las bandas de música para la cofradía. Gracias a dos cofrades de la Angustia, mi vecino Camilla y José María Chino. Gracias por vuestro apoyo y colaboración. Al costalero sanroqueño, desde la primera cofradía hasta la última. Porque gracias a ti, a tu esfuerzo y a tu implicación, esta tradición tan nuestra, tan arraigada, podrá continuar. Y mención especial a toda mi familia, sobre todo a mis padres, porque fueron ellos los que me introdujeron en la vida cofrade. Y me enseñaron a dar este mundo, para el cual siempre estaban disponibles y nunca había un novio. Mi hermano Fernando, Carmen y María Elena. Porque también... ¡Buenos días! ¡Buenos días! También han sabido dar y poner su grano de arena en el día cofrade y, por supuesto, por aguantarme. No olvidarme de mis tres luceros, Belén, Carmen y Jorge, que ya están tomando relevo en esta nueva generación. ¡Va por todo! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! Gracias. Gracias.